Mar Arjona, secretaria y socia fundadora de la Red de Empresarias y Emprendedoras de Marbella, Málaga y Campo de Gioralta, también ha sido recepcionada por el alcalde. La Andaluce ha tenido la oportunidad de conocer este colectivo fundado para atender las necesidades de las empresarias, fundamentalmente en este tiempo tan difícil que vive el tejido empresarial debido a la pandemia. El primer edil ha puesto en valor la gran labor que estas mujeres están llevando a cabo, por lo que se ha comprometido a estrechar la colaboración para sacar adelante proyectos en materia de formación y empleabilidad que favorezcan el desarrollo económico, comercial y empresarial en Algeciras.